Este 8 de mayo queremos honrar y reconocer el trabajo de todas las madres. Un reconocimiento a las mujeres militares que entregan su vida por la protección a los chilenos y por la construcción de un mejor país para sus hijos. A aquellas madres de soldados que entregan a sus hijos a la patria para que contribuyan a preservar la paz, soberanía y protección de la población. A todas las madres de Chile, mujeres trabajadoras, resilientes que de manera abnegada dan lo mejor de sí para entregarle al país hombres y mujeres íntegros que forjarán el desarrollo de una sociedad con principios y valores. Para ustedes un gran saludo y por sobre todo nuestro agradecimiento y admiración. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!